Música Hay un putero de gente aquí en Chapultepec Y hay un putero, todos somos valor aquí La pinche banda, vamos a rasear los pinches celulares Aunque no hay nunca Ya ganamos y no hay ITD Pero vamos a ganar que sabe como chingados Check this shit out dude, miren donde estamos Aquí en un pinche lado de Chapultepec Y Goldin, luego le hago Ahora me pinche Goldin mamalona No, se me congeló el pinche Chingada madre Ah, creo que si lo atrapé Si, si lo tengo el Goldin Ah mira Ah no mames, me salió un huevo, ya me salí ¿El Raihorn wey? No mames, se trabó y puso la pinche No mames, me salió Me salió un Magikarpion y un Raidon Ah, Raidon Esa madre Ah mira, como se llama el pinche caballito de madre wey Ah, hay un Horsea A ver que me está marcando wey Hay un Horsea Ah, ya me marcó, ya marcó también a mi Me marcó un Horsea, pero esa para la verga ¿Quién saca en el Pokevisión? Tranquilo ahí wey Ah, ahí está wey, a huevo Horsea, Horsea Ahí está wey, Horsea wey Ah no, no, no No mames, luego me empieza a soltar putasas y estoy viendo la poca bola No mames Ahí está wey, te hubieras puesto enfrente No mames, se salió No, se escapó este culero wey No mames, que mal pedo Fue el primero que lo vi, fue el primero que se le escapó Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Yo voy a gritar Charizard wey y ustedes luego luego No mames Cámara Cámara wey Cámara puto Pero pues no me dejen morir solos Se van a quedar callados ese pendejo No mames, Charizard 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 Me lo chingué Me lo chingué, ni pedo No, wey Me lo chingué, ni pedo Ese wey si le corrió Dijo, no mames, nos están trolleando Y ya después se fue a la mierda No, soy un culero Los locos wey Ahí están corriendo Pinches son feo Se va a resbalar uno bien machino ahorita Y el lodo Ahorita se va a poner, va a caer de carita wey Pinche desmadre carnales Porque todo el mundo nos pone como en ciertas porque paradas Tenemos que ir a agarrar cada cosa Y miren a esos pinches locos Acá está Todos como corriendo como pendejos Aquí en Chapultepec, yo con mi capita roja maricón Pero mirenlos Ahí van No vamos No vamos Ahí van a correr todos como pendejos Por el siguiente Por la siguiente porque parada porque se supone que nos van a regalar unas pilas Disque, pura pichoro Ganamos Todos corriendo como pendejos Hijo de tu puta mamá Cámara pues Cámara pues Bueno Ustedes vayan, los rojos vayan apuntándolos Los polineses Ganamos A ver otra vez repítelo Para que salga en el vídeo Si, calor Bueno pues la entrega No, para... La primera powerbank es de 4.4 miliamperes. Amiéntela. Así a huevo. Esto es equitativo. ¡Bravo! ¡Bravo! Slowpock. Ahí está la banda, güey. ¿Qué pedo? A ver, pinche Slowpock. A ver si sí jala, canales. Ya vieron. No, se salió. Luego le voy a dar una valla. Porque si no, se me va a escapar, güey. O digo, esta madre. Uy, no la aventé mal. Ay, no, la aventé muy chiquita. Bueno, a ver qué pedo. Dos. Tres. Y... ¡A huevo, güey! Ya tengo. Ya tengo el Slowpock. Ni Dora ni es hembra. Ah, no, macho, perdón. De 122. Tengo una canción. Chido. Una. Dos. Tres. ¡Uy! Está Nidaran. A hueso, güey. A huevo, carnales. Un Nidaran. Oh, shit, son. What the fuck is this? What the fuck is this? ¿Qué se desconectó? ¿Qué se desconectó? A ver qué madres. Nos van a dar otro pinche Sands, bro. Todo chafa. Ay, un pinche seal. Cinco kilómetros para un seal. Are you fucking kidding me? Ay, está bien feo. A ver, el otro huevito. A ver, pues, ¿qué nos salió aquí? A ver, lo va a tocar así un chingo para que me salga algo vergudo. Oh, ay, no manches, ya los tenía estos dos, güey. Y es bueno. Muy breve, no, no. Por lo menos, pues, es gratis, ¿no? Ni modo. Pokevision, o Pokevision, dice que hay un pinche ir a la pinche vuelta de mi pinche casa de la esquina. Perdón por decir tantas groserías. Así que vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a ver si es cierto que está el pinche. Se supone que está por aquí. Así que vamos a buscarlo. A ver si en realidad funciona esa de Pokevision. What the fuck, dude, si funciona. Miren este pinche ir y todo chulo. Ahora el chiste nada más que lo puedo agarrar. Cámara, pues. Cámara, pinche GPS. Desapendejate. ¡Órale! Cámara. ¿Por qué no lo agarran? ¡Órale, pues! Pues, ¿qué pedo, papá? ¡Oh, no! Ahora ya se fue. ¿Qué es esta mamada? Pues, si estaba aquí el pinche pinche ir. ¿Qué pedo con este? Yo siento que me están gastando alguna pinche mala broma. Una cosa así. Miren que se metió a mi casa. ¡Oh, está de rojo! No lo voy a poder capturar. ¿Y cuántos tengo? 10, nada más. ¡Fuck, dude! ¡Cámara! ¡Oh! ¡Híjole! No, está muy chico. Se va a salir luego, luego este güey. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Se quedó el Onix! ¡Hueso! ¡What the fuck! Se metió a mi casa el Onix. Era lo registrado en la Pocket Dex. ¡Oh, shit, son! ¡Oh, no manches! Pero, y no está tan chafa. Está más o menos chafa. Bueno, soy nivel bajo, pero... ¡Holy moly! Pues, ahí está el buen Onix. Miren, se supone que aquí en el aeropuerto debería de haber un chinguero de pokeparadas. Así que vamos a ver qué hay, porque ya vi que hay adentro pokealors. ¡No mames! ¡Mira qué me acaba de salir, papá! ¡Uy! Este güey se se me va a escapar. ¡Fuck you, Hitman-chan! ¡Ven, Hitman-chan! ¡No estoy de...! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Entra porque entra! ¡Porque entra el puto Hitman-chan! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Se va a salir! ¡Pis de shit! ¡No corras! ¡No corras! ¡Porque no corras bien! ¡Porque no corras está bien! ¡Porque no corras está bien! ¡Oh, huevo! ¡Ahora sí tienes que entrar, papá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Una! ¡No! ¡Se volvió a salir! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ajá! Echar una vallita. ¡Listamos! A ver si sí se... Si le caigo bien. ¡Ay! ¡No lo aventó para el otro lado! ¡Lo pincho pokebola! ¡Cámara! ¡Uy! ¡Este güey me quiere ader en mi madre! ¡Eh! ¡No se me fue para el otro lado de la pokebola! ¡Ay! ¡Este también me la desvió! ¡Qué güey! ¡Se ve a la cámara! ¡Hitmanchan! ¡Lo bueno que tenemos un chinguero de pokebola! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡En serio! ¡Pincho! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahí estás! ¡Ahí tienes que entrar! ¡Hijo de tu pincha madre! ¡Cámara! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ahí estás! ¡Ojo! ¡Poten con Hitmanchan! ¡Hitmanchan baby! Pokémon nuevo, vola curva, toda la mamada, ahí estamos. Sigimos en el pinche aeropuerto, carnales, por eso. ¡Oh! ¡No mames! ¡Ah! La curva está más o menos, pero pues ahí está. Tenemos un Hitmanchan. ¡Holy shit son! ¡Mira nada más! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Tamadre! A ver si ahora sí queda. Le va Hitman Lee, ahora es Charmander. ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Ya huevo papá! ¡Ahí está Charmandercita! ¡Jesus fucking Christ! Ahí está, ese sí no lo tenía. Registrado en la Pocket Dex. ¡Holy fucking shit dude! Muéranse de envidia mujeres que estén viendo este video. Un bullpix papá. ¡Ay weis! Bueno, ahora sí le tengo que atinar bien a esto porque si no... ¡No mames! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Bullpix! ¡Jajaja! ¡Una! ¡Dos! ¡No te salgas! ¡Bullpix! ¡Tres! Está muy chapita, ya lo sé, pero es bullpix. O sea, simplemente por ser bullpix ya estoy todo mojado. ¡Holy shit! No sé qué tienen los ojos, que no sé por qué todos se ven así sus texturas, pero... ¡Ay no manches! Está horrible este bullpix, pero pues ya, tengo bullpix. ¡Mira ese pinchoango! Está bien sabroso. Lo quiero capturar a él, no al Growlite. ¡Ay sabroso! ¡Ay! Le estás chupando la cola al Growlite, güey. A ver, saca la lengua. ¡Ay! ¡No mames! ¡Es pinche Growlite! ¿Cayó este ya? A ver si ahora sí cae, güey. Una, dos, tres. Sí que ha ayudado, güey. No, güey, este no se va a dejar, güey, ve. Está en rojo. Brincó el pinche Judo, güey. Ahí está. A huevo, a ver si ahora sí quiere, güey. No, güey. Este me va a costar un... ¿Qué está yendo, güey? Yo como dos veces. No mames, solo puedo cerrar el...